Queremos darles algunas recomendaciones para el día del 31 de octubre a todos nuestros niños y a los papás sobre todo. Lo primero es que deben de tener realmente cuidado de los niños. En esto es importante que los niños de 0 a 5 años no tengan máscaras que les cubran totalmente la cara, que no les permitan primero ver y segundo que sea difícil reconocer a los niños en el momento en que están en comunidad. Lo segundo es que si van a un centro comercial o a un lugar donde haya una afluencia grande de público, el niño esté de su mano permanentemente. ¿Por qué, papá? Porque si usted está hablando con alguien o está concentrado en el celular o en otra actividad, el niño corre el riesgo de perderse por estar entre la multitud. Yo puedo identificar a mis hijos por los disfraces que tienen, pero si al llegar a un lugar concurrido, varios niños están disfrazados, con el mismo disfraz se va a hacer más difícil. Es bueno que usted establezca con su niño un punto de encuentro por si llegara a perderse, un lugar que les permita a los dos reconocer dónde llegar, cerca a una de las personas de caja en alguna tienda o cerca a un punto de referencia que el niño conozca bien. No descuide a su niño en el momento en que esté en comunidad. Si van a salir a pedir dulces, deben hacerlo en compañía de un adulto responsable. Muchas veces sucede que en el barrio, en la cuadra, por la confianza que yo ya tengo con mis vecinos, dejo que el niño salga solo y ahí estamos abriendo una ventana de oportunidad para el riesgo. Y la última recomendación que daríamos muy especialmente para los papás es, por favor, papitos, no dejen que los niños se coman todos los dulces de la misma noche. Vamos a tener problemas médicos, emergencias con los niños.